Buenas tardes amigos de Niquetán, estamos aquí en la sede de la Embajada de la India con el señor embajador de la India en Argentina, Amaretra Katwa y con el director de Relaciones Internacionales, el consejero Martín Laforge. Buenas tardes consejero. Este es un evento muy importante porque la India cumple 50 años el programa de becas internacionales llamado ITEC y tal cual se destacaba recién en el acto de apertura es un programa significativo dentro de todos los que reciben los estudiantes argentinos que desean mejorar su educación en el exterior. ¿Podría referirnos embajador las características generales que este programa ha tenido en estos últimos 50 años? No solamente estudiantes, también profesionales. Es básicamente, el mundo es absolutamente cerrado. Entonces, países como India, Brasil, Argentina, África del Sur, China, Rusia, todos trabajamos para compartir nuestra experiencia. Y tenemos el mismo tipo de problema, el mismo tipo de solución y también compartimos esta experiencia. El TEC de la India, este año celebramos 50 años, incluye todas las cosas donde India tiene expertise para compartir con países amigos de Asia, África y América Latina. Y con Argentina siempre tenemos una relación tremenda, sustantiva. Entonces, ahora hemos aumentado nuestra cooperación en cooperación técnica con Argentina. Soy feliz que todos los años, ahora, utilizamos todos los becas. Consejero, la India y Argentina tienen una decisión política de cooperación sur-sur. ¿Cómo se instrumenta eso a través de la dirección que usted dirige? Bueno, nosotros, en nuestro caso específicamente, trabajamos dos temas en relación a la India. Por un lado, una agenda más macro, que tiene que ver con la posición de la República Argentina en lo que es la nueva arquitectura de la cooperación internacional, donde justamente con la India, que es otro de los grandes protagonistas de la cooperación sur-sur, compartimos muchísimas posiciones en diversos foros multilaterales y tenemos un trabajo común importante. Y por otro lado, una cuestión, si se quiere, más práctica, que es justamente el tema de las becas. Como bien señalara el embajador, hay un deseo, un interés cada vez más grande de argentinos, profesionales del sector público, del sector privado, académicos, etc., de formarse en la India. Y la India, justamente, ofrece muchos campos o ramas del conocimiento. Digamos, nosotros mandamos becarios, por ejemplo, en tecnologías de la información, en ciencias empresariales, en economía del desarrollo, incluso en idiomas para estudiar inglés, medios de comunicación, accounting. O sea, es muy grande... Muy diverso. Sí, muy diverso el espectro de becas que ofrece la India. Y por suerte, para todo este tipo de becas, hay interés de diversos argentinos por participar. Y tal cual anunciaban ambos, este programa viene incrementándose hacia la Argentina. Siempre, porque ahora relación bilateral entre India y Argentina fortalece mucho. Por ejemplo, en zonas comerciales, ciencia y tecnología, ahora tenemos 20 proyectos donde trabajamos juntos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina e India. Y también regiones de la Argentina necesitan diferente tipo de cooperación técnica. Hace poco tiempo hemos hablado con la provincia de Catamarca para trabajar, desarrollar cosas artesanales de roca cade. Porque ahora vendemos como una piedra. Piedra bruta. Entonces, en cooperación técnica podemos ayudar. La misma cosa en tabaco y caña en zonas de NOA. Porque India produce mucho tabaco y caña. Y tenemos mucha ciencia para dar empleo a esas cosas. Entonces, en cooperación técnica podemos invitar expertos de regiones de NOA. Hemos trabajado en esta manera, con Cancillería, y aumentaremos. Bueno, desde ya le agradecemos en nombre de todos los argentinos que han sido destinatarios y que siguen siendo destinatarios de este programa. Y lo mismo a la Dirección de Cooperación Internacional y al consejero Furcade, que la dirige. ¿Está bien dicho? La Forge, Gloria. La Forge, perdón. Todo el apoyo, porque para que lleguen los becarios argentinos hace falta también que el Ministerio de Relaciones Exteriores... Sí, nosotros hacemos un trabajo y para cualquier oyente que quiera informarse puede entrar a la página web de la Cancillería. Ahí hay un apartado sobre becas y puede justamente ver la oferta de becas de la India. Y ahí están nuestros teléfonos, e-mails, y puede llamarnos, interesarse, ver cómo es el procedimiento, cuáles son los requisitos. Así que es un proceso absolutamente abierto y transparente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Amigos, seguimos aquí en la Embajada de la India con varios de los becarios que durante estos años han venido siendo beneficiarios de este programa ITEC que hoy está celebrando su 50 aniversario. Y estamos en primer lugar con... Mariano Steininger. Mariano ha sido elegido por el embajador para representar a los becarios en la apertura del acto de hoy. Y comentanos, Mariano, algunas de las experiencias que tuviste, más allá de lo formal. Y cómo fue en relación a lo que vos esperabas de recibir en India y la India con la que te encontraste en este programa. Y comentanos, bueno, ya el tipo de beca que... Bueno, te comento. En principio yo fui becado para hacer un curso acerca de desarrollo sustentable hace tres años. El curso duraba tres semanas. Te diría que fue todo sorprendente porque iba sin expectativas, no por lo bajas, sino porque realmente no sabía con qué me iba a encontrar. Hasta ahí India era un mundo absolutamente desconocido, pero absolutamente... Y a veces lo más conocido, mejor no conocerlo a veces, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque pasa eso también, ¿no? Las cosas que llegan, superficiales... Y lo más desconocido después es lo que más te sorprende, como en este caso. Y la verdad que fue como un ir descubriendo. Que apenas llegamos fue un impacto grande. Incluso me acuerdo de llegar solo al aeropuerto. Me vinieron a buscar una ciudad, mucha gente. No, no puede ser. En India mucha gente. No, bajaste en otro país. Y en un lugar absolutamente extraño. Era como el abombamiento de llegar e incluso con el calor. Una época de mucho calor. Llegar y que la clase ya estuviera empezada, con lo cual fui directo al aula. Era como... Fue todo un gran impacto. Porque a veces nos cuentan que los que llegamos de Argentina tenemos un poco más de tiempo para llegar que el resto. Un gran impacto con mucho tiempo de viaje encima. Entonces fue como un ir aclimatándose. Te diría que los primeros días es como que todavía no te hallaba. Hasta que de repente haces como una especie de click y se abre un mundo absolutamente diferente y maravilloso. ¿Y cómo fue la atención que recibías como becario? Impresionante. Tanto todas las personas del instituto, del DNR, Client Resources Institute, que fue donde hice el curso, se portaron realmente maravillosamente. Desde que llegué y me fueron a buscar al aeropuerto hasta que me fui. Nos acompañaron en cada viaje que hicimos. Incluso en un viaje de turismo, un fin de semana libre. Gente del instituto se ofreció para acompañarnos y nos acompañaron un fin de semana para poder ofrecernos cualquier cosa que necesitáramos. Y la verdad que una vez que estás allá, cada cosa te sorprende. Para bien. Y lo tenemos a Joel que acaba casi de bajar del avión, más o menos. Preséntate Joel, por favor. Bueno, yo soy Joel Alesio. Estuve en India entre julio y agosto. Un mes y medio, más o menos. Yo trabajo en el Ministerio de Planificación. Y bueno, estoy también participando en el CARI. Yo estoy en la parte de agua y saneamiento del Ministerio de Planificación. Y el curso que hice en India fue de agua y saneamiento. Lo cual ya tenía una gran expectativa previo al viaje. Y bueno, durante el viaje logré colmar esas expectativas con lo que fue. Bueno, un poco lo que contaba Mariano también. Lo que cuentan todos los chicos. Una experiencia realmente increíble. Es una forma de aprendizaje diferente a la que yo estaba acostumbrado. Uno a veces está acostumbrado a desenvolverse en lugares conocidos y en formas conocidas. Y estar... India pone a prueba todo lo conocido. Estar descojado de todos los valores occidentales. Porque yo no tuve ningún compañero occidental. Yo siempre cuento esto. No tuve ningún abricano, ningún europeo. Había chicos de África, de Medio Oriente, de Vietnam, de Japón, de China. Pero no había ningún occidental. Entonces, bueno, ese impacto del que habla Mariano es cierto. Los primeros tres, cuatro días hay bastante sorpresa. Y luego de esos días uno se empieza a dar cuenta que está despojado absolutamente de lo que está acostumbrado. De cómo reacciona, de las cosas que te reís. De las cosas que... De cómo opinás sobre las cosas. Y bueno, la verdad que fue un viaje interesante en el interior en ese sentido. Y desde los contenidos. Coincido con Mariano 100% en que el acompañamiento y la atención fueron impresionantes y 24 horas al día. No hubo un día que ellos no estén a disposición de nosotros para ver qué podíamos hacer. De qué manera podíamos aplicar mejor lo conocido en clase, en lo práctico. Con lo cual, este curso nos dio muchas herramientas de cómo integrar. De cómo integrar y de cómo formarse para en distintos lugares. Y en lugares difíciles, desde lo cultural, desde lo social, como es el tema del saneamiento. Muchas herramientas para trabajarlo acá en Argentina. Y también un parámetro de lo bien que estamos también acá en Argentina con respecto a estas estrategias. Bien. Y vamos a mostrar que también las mujeres son receptoras de las becas a India. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Magali Yance. Volví hace poco, porque volví en marzo. Tuve un curso de un mes durante enero. Y bueno, me pasó situaciones muy similares a las que contaban mis compañeros. Es un país muy distinto, con muchas horas de diferencia. Yo llegué y no me podía dormir. Me iba a ir hacia yoga a las 5 de la mañana que ofrecía a la universidad, porque no podía dormir nunca. Y la verdad que fue increíble. Y es tal cual el eslogan. ¿Tu curso fue? Es un curso de empoderamiento de las mujeres. Y que es un tema muy delicado en India. Y que, sin embargo, está abordado de una forma muy interesante. Porque ellos encontraron una forma de integrar a las mujeres, que es a través del trabajo. Y a través de los pequeños grupos de mujeres a los que les otorgan unos microcréditos para empezar proyectos. ¿Vieron la iniciativa que tienen las mujeres en la India? Es increíble, ¿no? Y en las aldeas, no sé si Joel tuviste oportunidad de estar visitando. Tú tuviste oportunidad de ver algunas estrategias de programas. Creo que uno era 100 días de trabajo. Sí. Y nos sirvió mucho porque nosotros, como les contaba a algunos colegas recién, nosotros desde el Ministerio de Planificación, laburamos en mucha sincronización con el Ministerio de Desarrollo Social en todos los temas de mujeres. Y el agua y saneamiento ha sido un factor común como motivador de integración, de formación de grupos, de desarrollo, de capacitaciones e incluso trabajo. Bien. Y tenemos otra mujer que ha estado en el programa AITEC. Preséntate, por favor. Yo soy María Eugenia Basalo, de Fundación Contemporánea. Al igual que Mariano, hice el curso por hace seis meses sobre desarrollo sustentable y tomando el tema de la mujer, que es lo que puse y te arrojaste sobre la mesa. La verdad que desde lo vivencial y lo personal, te sentís distinta, niña, por ser mujer. La mujer ocupa un rol diferente. No sé si mejor o peor, pero distinto. Desde el punto de vista rural, es el eje de la economía de las familias. Es increíble eso lo que trabajan las mujeres, desde la fortaleza física hasta la rural. Vieron en las rutas las mujeres haciendo cemento, el cemento armado y armando las rutas de la India, las mujeres. Y educando a sus hijos. Y además educando a sus hijos. Educando a sus hijos. Y no dejándolos, ¿no? No, no dejándolos. O sea, y resguardando la noción de familia y el rol de madres que tienen. O sea, es impresionante y es un aprendizaje, nada, uno en lo personal. La verdad que como decía Mariano, India es increíble. Vivirás India es increíble desde lo espiritual, desde lo personal, desde los olores, los colores. El secularismo, lo importante es el secularismo. La convivencia de las distintas culturas y religiones es sorprendente. Ir en un coche de metro en el cual solo hay mujeres es una experiencia increíble. Que uno por desconocimiento yo en principio me metía en el que encontraba disponible. Porque tanto en la hora pic como no, el coche es simplemente uno y uno debe meterse ahí. Y es parte de entender la cultura y respetar ese gran desafío que tienen como potencia. ¿Y cómo fue el tema, el proceso aquí en Argentina para conseguir la beca? Es primero, es a través de Cancillería. Uno se postula a la Cancillería. Son ellos los que evalúan los perfiles y los que eligen cuáles son los, digamos, los más potables para pasar a la embajada. Y es la embajada la que termina decidiendo junto con las universidades de India. ¿Tuvieron alguna dificultad en el proceso? Para nada. Esto es, se los pregunto para el oyente que dice, no, pero esto va a ser muy difícil de acceder, ¿no? Recién estábamos con el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía, postúlense, ingresen a la página, vean los requisitos que tienen. Para nada, son muy simples. Para que ustedes lo comenten desde la experiencia, ¿no? Muy simple, un formulario en Cancillería, una entrevista en la embajada. Y afortunadamente, bueno, los que estamos acá quedamos. Sí, yo me ir corroborando, nada, que estabas aceptada para el curso. Yo la verdad que, nada, lo promociono, o sea, no hay dificultades, simplemente hay que llenar el formulario, postularse, llenar ganas y... Hay que tener el bolso listo porque te avisan a veces muy poco tiempo antes. Bueno, eso es típicamente índio. Es parte del increíble India. Eso es típicamente, eso es parte del increíble India. El bolso es lo de menos, las vacunas hay que tener puestas. Exactamente. Nosotros tenemos un gran recuerdo de quien estaba por acá cerca, de la secretaria de la embajada. Matrientra, sí. Sí, sí, como nada. Recién acá, en un momento comentabas sobre el despojarse. Bueno, parte del enterarte casi 48 horas antes de cuál va a ser tu agenda y dónde vas a ir y con qué características es parte de ese despojarte. O sea, es armar tu bolso. Pero lo increíble, teniendo ese antecedente, es que cuando uno llega cree que está todo desordenado y sin embargo está todo... De hecho, los cursos también cuentan con una visita a un lugar diferente de donde vos cursás. En mi caso, yo estudié en Hyderabad y teníamos la posibilidad de viajar a Bangalore para conocer estas experiencias de mujeres que trabajaban gracias a estos microemprendimientos y microcréditos. Así que en ese caso, digamos, la embajada también cubrió esa parte del viaje, estuvo todo muy organizado. Yo hice el mismo recorrido que ella y, bueno, yo quería destacar dos cosas. O sea, en primer lugar, es la fortaleza de grupo que se construye con tus compañeros que de golpe estás en un colectivo en el medio de las villages, en el medio de la nada y tenés un compañero de Etiopía y otro compañero de Kenia y una compañera de Vietnam y un compañero de Ghana y ahí son todo lo que tenés. No tenés celular, no tenés... Y la verdad, eso fue una experiencia muy linda de lo personal y de lo profesional también porque muchas veces pasa que uno tiene que... Tiene un desafío laboral que es o convencer a alguien o trabajar en equipo con alguien con personas que piensan distinto, que tienen valores distintos y acá mismo dentro de Argentina y esto te abre mucho la cabeza con respecto a entender cuál es la motivación del otro o cuál es el prejuicio del otro ante situaciones comunes. Eso la verdad que fue un aprendizaje genial. Y bueno, después yo para no quedarme sin mis valores cotidianos, yo me llevé el mate y me llevé el... Bueno, como práctico murió suficante. Sí, pero a mí me causó mucha gracia porque un día yo lo llevo a clase. Estuve como cuatro días diciendo no sé si lo llevo o no llevo, bueno, lo llevo a clase. Y lo saqué así en clase y lo empecé a armar y me dijeron no drugs in class. No weed. Después de eso ya todos tomaban mate, se quemaban, viste, había como un ritual alrededor del mate. Movían, revolvían, leyeron. Le dejó una apuesta a Mijam, que era uno de los mozos que estaba en el comedor. Yo el curso lo tomé en el Teri y el establecimiento estaba en Burgadón. Le dejó una apuesta que le dije que el último día iba a acertar la necesidad de él de saber qué era el mate que le iba a terminar probando. Y nada, se anticipó, no fue el último día, sino que los últimos cuatro o cinco días yo desayuné a la mañana mate con Mijam. O sea, nadie en mi equipo tomaba ni la argentina ni las peruanas y las norteamericanas y yo tomaba mate con él y la mesa. Y nada, me pareció increíble como esa conexión y ese puente que se puede generar. Que es uno de los grandes tesoros de India, ¿no? La gente en India y el... Y la amorcia y la camaradería que tienen. Y nivel humano que tienen. Sí, sí, mucho. Bueno, desde ya les agradezco a todos esta disposición que han tenido para comentar sus experiencias, que las vamos a poner en el aire en el programa que la Embajada tiene en FM Radio Cultura, Radio Niquetana. Así que desde ya, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.